Give me a minute, please. Give me a minute, give me a minute. Por favor, las personas que están, los muchachos, queremos recordarles que esto es un party familiar para los boricuas y para los dominicanos y para todo el mundo. No queremos que nadie haga una pelea en la pista o donde sea, porque si no se va a acabar el party. Por favor. Ahora vamos a encender esto. Vení, ponme el de enbo ahí bien fuerte. Yo, hey, todos esos cantantes que se echen para este problema. Don y yo que ahora vienen a matar. ¿Qué dice? Todes esos cantantes que se echen para atrás. Daddy Jackie, ¿todo el mundo? Yo no fallo. Escucha mi música y ahí todo el sol. Daddy Jackie ahora con él, dilo tranquilo. Soy cato eroso, después soy agresivo. Cómo no me hace manco. Y argumento no es criminal. Con fundamento tú tienes que... ¿Qué dice? Y argumento no es criminal. Con fundamento tú tienes que hablar. Hey boy. Listen to the channel, be one one. Good boy. Sátate de mi camino, ahí viene el disco hoy. Yo le doy. Yo le doy. Yo le doy. Dice... Mi gente tiene que bailar, mover todo el cuerpo, que el party no se acaba. Dice, mi gente tiene que bailar, mover todo el cuerpo, que el party no se acaba. Dice, muévese mi yal, que el party no se acaba. Lo que eres una garra que se quede pasmada, una sale buena y la otra sale mala. Pero no está atrás como siempre se arrebata, la otra tiene novio pero hoy se me enfata. Ese link y ya ganándote la rama llama. Dice, mi gente tiene que bailar, mover todo el cuerpo, que el party no se acaba. Dice, mi gente tiene que bailar, mover todo el cuerpo, que el party no se acaba. Dice, muévese, 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 muévese. Mi yal, que el party no se acaba. Lo que eres una garra que se quede pasmada, una sale buena y la otra sale mala. Pero no está atrás como siempre se arrebata. La otra tiene novio pero hoy se me enfata. Ese niki, yanco, yanqui me la rama llama. Para ver si voy. Nosotros estamos aquí para venir. Levante la mano el que pagó para ver un show. Aquí no queremos nebula. Ven y tiene un poco de salsa ahí. ¿Quién es el salsero aquí? ¿Quién es el salsero? ¿Quién le gusta la salsa? Oye esto ahora. Para los dominicanos también en la casa. Ahora la saca esta yo. La ocasión toda nación. Joquizando los países como Cristóbal Colón. Leyente que esta música como Oscar de León. El sonero mayor. Wichester Yasky. Su servidor. Fue clórica, típica mi música. Acompañada de la acústica. Más clásica que la sincónica. Palabras únicas. Cuando yo navego los versículos. Gramática, poética, combinada en el artículo. La vieja guardia, escuela, representa. Siempre vivo hasta la muerte. Imagen Rivera, no busquen forma. Camino, resiste la manera. Parara Yasky, vete persevera. Y se acelera el flow. Despacio como el flow. Mantenlo real, hijo mío. Mantenlo real, hijo mío. Y se acelera el flow. Despacio como el flow. Mantenlo real, hijo mío. Oye, improvisando Daddy Yankee. Saludos dominicanos. Daddy Yankee dice, saluda a los hermanos. Saluda a la gente de Cataño. Este año Yankee Man hace daño. Hey, cuidado para mujeres golosinas. Pero ahora el corillo de Carolina. Que levanten la mano. Están en la casa. ¿Dónde están? Y que volquen la melaza. ¿Dónde está Bushwick? Daddy Yankee dice, Brooklyn. Para de esa gente, me gusta Daddy Yankee. Y se acelera el flow. Despacio como el flow. Mantenlo real, hijo mío. Mantenlo real, dice. Y se acelera el flow. Despacio como es. Mantenlo real, hijo mío. Mantenlo real. Páralo, Benny. Dice. Ay, Dios. Escúchame otra vez esta. Yo creo que chica fina me baila en reggae ya. No sé que cuando no baila ella, si lo baila bien. Mickey Yan. Ni que ya. Es el Nicky Yan. Con los monicos de canto. Otra vez. La chica salta. No quiero dedicarle mi tenura. El Nicky Yan. Pues la quiero observar. Le puedo darle el chichurro de la No.1. Amiga. Todo en la amistad la estampelando. Dice que esa chica me está provocando. Me gusta cómo hallevo a bezo la cintura. Pero ese cuerpo tiene toda la dulzura. Y dice, ay, no, escuchamos otra vez a Yo sé que cuando no baila, que yo sé que cuando no baila Y yo sé que cuando no baila, y yo solo baila bien Nicky Jam con el clip, te canta otra vez la chica salta Lo que no de Nicky le viste en una El Nicky Jam pues la quiero observar La padalequillo de la número 1, amiga Pesas en show, si tú quedes en bow, yo te pongo de bow Número 1 en la pista, sigo cantando El Nicky Jam otra vez que la metes Oye, esa música con el M.S.O.C.E.L.G.R.E.C. No queremos ver más cuando cante mi música Tenemos un CV del dem, Yankee Man Oye bien, hey Y Yankee viene acá Y está seguro de que viene a atacar Levanta la mano del corillo, arriba, dice No intentes parar a esta persona que no puede matar Es el Nicky Jam junto a Yankee Man con el corillo, así que dancen, men Oye Y esas locos van a partir contra mí No volvería a atacarse porque Yankee Y esas locos van a partir contra mí No volvería a atacarse porque Yankee No volvería a acabar como que no volvería a acabar No volvería a acabar ¿Qué es quien está aquí? La herida es que se me va rápidamente esa nena Ella se me hace acá y busca de la arena Ella me sirvió como de potrí Ella me gritaba y a la vez me decía Oye, mi chica no pares, por favor, tú tienes su talento Ay, mi ni yo, o sea, me gusta la manera como tú mueves el montón La herida es la herida de Yankee Conor Que no, 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 no paren de brincar No Que no, 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 no paren de brincar Dice Que no, 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 no paren de brincar Que no, que no, que no, no, no paren Y esas locos No volvería a atacarse porque Yankee está aquí Dice Combatería contra mí No volvería a atacarse porque Yankee está aquí Dice Óyelo Dice Espérate Ok, rápido Dice Unos tripean Los otros te velan Hasta nebulean Pero mira, eso siempre pasa Unos tripean Los otros te velan Hasta nebulean Pero mira, eso siempre pasa Mi lengua es letra A todos penetra Pero como siempre me mantengo a mi meta Es Nicky Jam con la música que mata Saludos con ellos que me escuchan los boricuas Mañón M8 es el que salgo a matar El Rally Yankee con el gran Nicky Jam otra vez dice Para todas las guiales, levante la mano a las mujeres Esta se la voy a dedicar a las guiales Bien chévere que están en el área Se la voy a dedicar Bien chévere, oye Dice Baila aquí en el disco que ya te ves bien 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 que cae bien Que bien te ves bien Si ella participa y concursa Puedes competir si no existes con quien Tira la mano al aire Tú te ves bien Bien que bien que bien que te ves Hombre se pelea por tu cuerpo y tu piel Busca toda la parte por los sitios por los pies Todo el mundo aplaude muchos nubles como siempre Levanta la mano porque tú te ves No hay por los pies Si con tu piel Que no te se mueve porque tú te ves Bien No hay por los pies Si con tu piel Que no te simila porque tú te ves Oye Baila aquí en el disco que ya te ves bien Bien que cae bien Si ella participa y concursa pa' ti Puede competir si no existe con quien Tira la mano al aire Tú te ves bien Bien que cae bien Bien que cae bien Bien que cae bien Compensa Anas Escobar Pablo What's up Oye esto Para esa gente de Bushwick Levante la mano Bushwick Oye esto lo que es lírica En verdad 30 30 60 Metrales letal Violeta alimenta el metal De toda mi gente completa Mental Mi letra Representa el instrumento Rap ir al lenta Winchester invente los 90 Lírica respuesta Para preguntas que no contestan Como el misterio De cuando suena la trompeta 666 Y yo será la marca de la bestia. Directo para tu frente. Mano derecha al infierno sobre la tierra. Socios que decían que en las calles tenía el jugo para cualquiera gatillo darle. Decía Yankee, viviré mi vida en grande. Con tanta guillajera no coopera con los fedes. Se dejó llevar el chico por la maldad en todo momento. Le envidia gatillo. Demones que andan suelto. Tienen ojos y no miran como si tuvieran un vendaje. Nadie podrá cerrar mis ojos, ser espirituales. Es para el gatillero que solo piense en martilleo. Capé un par de sacos para picharle a no. De momento siente que lo pueden coger dormido. Tiene que estar alerta así que le mete al perico. De momento siente una persecución enorme. No la aguanta, corre y lo baja con la voz. Entonces empieza el problema cuando le sueltan el fulete. Lo pasa de rifle, la misma historia del inocente. Recuerdo las palabras de que me tuvo en su vientre. Y me decía así. Dale Yankee, Raymond, camina con calma. Hay muchos enemigos que te quieren dar lenguira. Cuidado en la calle porque está caliente. Ahí no existe amigo. Nadie es mejor que nadie. Allí aprendí cómo se bate el cobre en Puerto Rico. Sangre corre en las calles. Si no lo sabe, pues lo sé yo en el corillo. Todos mis amigos los veo a tiro limpio. Muertos en una tumba. Pero ahí mismo Daddy Yankee la canción le retumba a ellos. Dice. Vení. Galgola. 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 Los dos boricos son Galgola. Dice. Galgola. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ya la tuitione. Quiero que levanten las manos. Para nadie aquí. Oye, rạo. Dice... Todo hombre llorando por ti, todo hombre velándose a ti. Ya, 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 ya. Todo hombre llorando por ti, todo hombre velándose a ti. Ya, 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 ya. Dice... No seas tú como Jacqueline, le gusta mi vida en tres. Mamá, usa bien cara su frente vestir, para matarle envidia a todas sus amigas. No seas tú como Jacqueline, le gusta mi vida en tres, dinero y mamá. Una vieja cara su frente vestir, para matarle envidia a todas sus amigas. Que levante la mano la gente de Truman, de Jefferson, de Michel Boquet, de Bushwick, también de Brooklyn, Brooklyn. ¡Carrollera! Levante la mano los dominicanos, que están en la casa bien encendidos, levante la mano los boricuas. Todo hombre llorando por ti, todo hombre llorando por ti. Todo hombre velándose a ti. Ya, 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 ya. Todo hombre llorando por ti. Ya, 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 ya. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Tenía el corte bien violento al caminar Yes, mi mal Sin duda alguna todos decían Estarían aquí El 30-30, el carabinario, el wish está Yes, mi mal Sacó del área a Jevi Drive Que se envuelve y mata que repitar Camina tranquilo, sin guía, edad, sin nebula Yes, mi mal Vela mi cuerpo, yo sé muy bien Para matarme en guira Yes, mi bien Pero soy un zorro, no me atrapan Se quedan atrás ¡Mónica! ¡Bricano! Todo hombre llorando por ti Yo que estoy llorando por ti Para la Yankee eso es muy difícil En esta música trueno como me sé Porque el enemigo para mí es muy fácil Sabe que quien no la hace, oye bien Para la Yankee eso es muy difícil En esta música trueno como me sé Para el enemigo para mí es muy fácil Sabe que quien no la hace, oye bien Levante la mano Brooklyn Levante la mano Bushwick Carolina levante la mano Ponce levante la mano Dominicano alce la mano Dice que ella mueva su cuerpo Calgio Batin, 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 Purali, Brittany Eso está así que yo me diga Vamos a su cuerpo, mina de campeona Porque ella es el llamado Michael Capitán Una hierba para mí que me pueda fenial Passive Crumbas y I'm Black O'Man Necesito suerte bailar en la pista mega adentro Manos a los lados, no divi, divi, lento Jacky Man Guatahúa pronto dos mil, por ahí Mi gente hay una sorpresita por ahí Piriki Alberto Stey Por ahí está Manolo también Manolo K la pizza en tu alma donde están esas mujeres DJ Nelson y Alberto Osta del carayal con Demeto Osta si la gusta genial cuelgo te detenga este año viene brincando a la ciudad brincal 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 vengo a cavar vengo a cavar sigue para adelante nunca para atrás sigue para adelante nunca para atrás Malduro sigue para adelante vengo a cavar vengo a cavar vengo a cavar chua 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 yo fixe mic subele un poco chua 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 te gusta bailar los monitores no se oyen de la tarima chua chua enemigo vos y la gala a mi me pidió que le canta al a él sigue para adelante ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Soy un criminal! Y el Marchón Grupo Ecuador representa, ese carlo no quiere batimar, buscate un tag en la pa' ponerla a vacilar, 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 enemigo, Maduro Belluta. Yo súbeme un poco al micrófono que estoy afuestado de la parada, ¿cuántos estaban en la parada hoy? ¡Yo! ¡Tiburón que buscas en la orilla! ¡Tiburón! ¡No lo oigo! ¡Tiburón! ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Y es? ¡Es mi lindón! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás! Tu estilo es tan mongo que mi bal no lo ves, no eres como el rey que la china la pone, aunque ni en la industria van a estar de allí al flex. ¿Quién es valiente? ¡Tira para adelante! Lirica 23 o muere 15. Blom, te dice, eres un babalón, atrevas a esta cala en la quina aquí, bullón, arranca aquí y ese y va a ti torno como Storm, al que esto le dedico, ganada, por favor. ¡Vol! ¡Vol! ¡Istensión! ¡Es para Agustán y para el club de Manchón! ¡Es para el corillo de la industria! ¡Este rey piringo de estas dominicanos y ya estás en el área, por favor! ¡Vol! ¡Vol! ¡Que buscas en la orilla! ¡Tiburón! ¡Lo tuyo es mal adentro! ¡Tiburón! ¡La orilla tiene dueño! ¡Sube el ritmo! ¡Sube el ritmo! ¡Soy rey piringo, natural volquila! Y lo feo en raga y también en rapa. Y un patesta al cine es lo que mando la otra. Oye, no me lo guan. Oye, no me lo guan. Oye, no me lo guan como mamá lo quería. Alguien quiere feeling que dárselo mano arriba. Alguien quiera feeling que pago la mano arriba. Este feeling que hay profeta. Para todo aquel lo que quiera braga braga a mi ser. Ellos se creen que lo hacen bien, pero... ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Ah, ah, 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 ah. Gorman, 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 Gorman Y cada vez que canto es pa' que se baile Ninguno a mí me puede detener Daili canta pa' que Y que le guste el flex Y cada vez que canto es pa' que se baile Ninguno a mí me puede detener Dame estas dos, me presento una cárcola Ya me estoy despierto del botellín Recuerda que él le canta, es el más criminal A los tres mojitos, ella le paga Y al supuesto rey de Carolina Vamos a ver si conmigo es de la liga Recuerda que los dos somos del mismo lugar Y de esto no quiero hablar más nada Hay mi calma para usted Para la chica Y cada vez que canto es pa' que se baile Ninguno a mí me puede detener Daili canta para usted Para la chica Vení, el ritmo no se oye en los monitores Cada vez que canto es pa' que se baile Ninguno a mí me puede detener Cambio de eso, chica dame beso Cuando Alberto está en Liganta y no hay de medio Caigo preso de tus lindos besos Y me enloquece la forma que te estremece Chica dame beso Y no quiero veros a la hora de chico Con ella te lo dice una vez más Son boricuas, vamos arriba Ya ¿Dónde están los dominicanos? Los boricuas Dominicanos Boricuas Dominicanos Boricuas Dominicanos Todo el mundo al callao A veces ando por ahí A veces ando por ahí A veces ando por ahí Y veo muchas nebulas Pero no le ha tocado Yo sacazo hecho un pique Mi alma voy a buscar Las raíces en una pistola No es un chiste Venga, soy, soy Un chiste No es un chiste, no man Sombras Me persiguen y me corren Pero no pueden hacer nada Porque Pirin Galmaro está Oh yes Porque Pirin Galmaro está Oh yes Porque Pirin Galmaro está Oh yes Y dice que los va a matar Si no puedes combatir Y quítame el sesquad Y no puedes con Pirin Y quítame el sesquad Y no puedes combatir Y quítame el sesquad Y no puedes con Pirin Y quítame el sesquad Si nos bailemos Pensemos en la gente Pero colpidadas En el ayer Genial, a lo le pago un poco de amistad Genial, a lo le pago un poco de amistad El es el ayer y se va a lograr disparar Gaso wanna come to you, I got Gaso wanna come to you, I got Gaso wanna come to you, I got No voy a empezar hasta que no griten No voy a empezar hasta que no griten Hasta que todo el mundo a mí me griten Hasta que todas mujeres me griten Hasta que los hijos para tú me griten Y te dice esa vez Otro más Aborecidos del Enemistar Aborecidos del Enemistar Aborecidos del Enemistar Y te dice esta vez Tener una pistola no es un chiste No más Yes, hay un chiste Tener una pistola no es un chiste No más I just put on the go'na'n Put on the wine wine Put on the blowin' up Put on the go'na'n Put on the wine No es fecha ¡Ah, güey! ¡Pon, megas ahí! Criminal, ese Steylin que viene a cantar M.D.C.R.I.S. vengo a representar OK, porque dice, mira, esto es pa'l gordo metón Esto es pa'l gordo zapotetón Criminal, ese Steylin que viene a cantar M.D.C.R.I.S. vengo a representar OK, porque dice que venimos a matar Ya estoy notando que te estás agitando Notaste que el corillo macho cruz en el mando La música es diferente y no se compara La música es diferente La, 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 la No sé qué está pasando, usted no hay que hacer miedo Si cojero, mi me tiene lo que diga en el vocero Recuerda el club de macho, siempre seré el primero Llamando a Schole ya tiene dos mil pesos Tú sabes por qué ya, 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 ya no contesta Porque Alberto le está dando lo suyo hace tiempo Criminal, ese Steylin que viene a cantar M.D.C.R.I.S. vengo a representar OK, porque dice que venimos a matar Criminal, ese Steylin que viene a cantar M.D.C.R.I.S. vengo a representar OK, porque dice que venimos a matar Si quieres menear, ven conmigo que te voy yo a enseñar Como un piso tú me pides más y más y no quieres terminar Tú me dices a mí Quiero que me toque todo en puta, para gritar y moverte yo así Sé que te gusta a ti Señoras y señores, para la que la flore Y porque son mis amores, y lo que traigo es para que no llores Olvídame, no vení, sígueme ahora y dice Tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que te hizo Y el que tienes que estar pensando en mí donde quiera que esté Y el que tienes que estar pensando en mí donde quiera que esté Tú, tú eres Eres la chica de mi vida Tú eres mi girl Tú, tú eres mi girl Eres la chica de mi vida Tú eres mi girl Te descuidé, mi amor Pero nunca te olvidé Óyelo, my girl Te descuidé, mi amor Pero nunca te olvidé Watch me, no one Te descuidé y me puse a pensar Porque tanto me celaba Y yo traté de ponerme en tu lugar Y eso nunca lo aceptaba Dije mil veces que no Era pa' hacer lo mío Tú te creías que no Y eso nunca lo aceptaste Tú, tú eres mi girl Eres la chica de mi vida Tú eres mi girl ¿Quieres tiradera? Una, 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 una �pupup, sale como un tren, choco choco pupupup, y a falo les siguen dando y le siguen dando que se les sale toda la pupo, ya jaja dice tetón, 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 tetón tetón, tetón tetón, tetón, tetón el corillo grita asíאתon, el había justa tronto el corillo grita sapotetón, el corillo grita sapotetón, el corillo grita Dice, el que no brinque se parece a falo Que no brinque, que no brinque I call out I call out Esta canción la quiero cantar a la capela, un momento A mí me preguntan mucho si a mí me tira alguien Pero los que me tiran a mí yo no los comento Porque entienden, los subo Pero óyete, esto es para ellos Y para los que piensen tirar, que lo piensen Si usan la palabra rey, te deben de preguntar Si eres mejor que el autor de esta canción, rey pirimpló El gusto si hablas de rey, de rey, de que yo va Y no, 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 lo vuelvas a repetir, yo respeto Esta canción es dedicada a la envidia La cual no culpó fue que sin ella aquí no estabía También casas a mi gente, cuando están en tu abría Casas a mi Dios por las dedos que están criaturas En vez de poderes tener milínicas, sabían yo Y de mis canciones futurísticas Las vuelves sombras nada más Sombras nada más Si no ponen que se quiten, ese organiser Viejos de aprendicen, respirirlo, dicen Oye que comprasa lo que cojo por la base No hay llamas pa que los matos sino pa que los repague No importa que el baño, ahora es un cementerio O tanto como vino, respirir por a la raza Ese año se que esto que tal vez no será fácil, conozco tu intensidad, aunque me venga con mis frases Y con tus trucos, y con tus frases, o no lo amasen Sabes que hay que apoyar la kinastis, o no sabes que yo soy el lirico a los astis Again, this is how we do, rap, I say, oh God Sombras nada más Sombras nada más Y por eso, sácala Llévala al cine Comprale Un ramo de flores Báñate Junto con ella Llévala La comida a la cama Pues sácala Llévala al cine Comprale Un ramo de flores Báñate Junto con ella Llévala La comida a la cama Busco una mujer con el cuerpo de verer, que lo merece también, que me borde la mente Busco una mujer con el cuerpo de verer, que lo merece también, que me borde Mira que bonito tiene, la chinita en los ojitos Cuando rey pirina, mira, te juro que me pone bien loquito Mira que bonito tiene, la chinita en los ojitos Cuando rey pirina, mira, te juro que me pone bien loquito Este espíritu, blom, 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 mirando junto a Alberto Sainz Esta nena lo merece, mira lo que me culea, una paso a esa nena, que mira que está bien buena Oh, para ni yo, tú la ves que ella jadea, anda en la parada, donde está la gente en nieta Busco una mujer con el cuerpo de verer, que lo merece también, que me pone la mente Busco una mujer con el cuerpo de verer, que lo merece también Llévale, la comida a la cama, pues sácala, llévale al cine, cóntrale, un ramo en flores Báñase, junto con ella, llévale, la comida a la cama, si tú pides poco a poco yo le meto Espérate, 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 espérate ¿Qué ustedes creen de falo? Falo es como los guardias, que falo Los guardias Los guardias Los guardias Bueno, muchos años he cantado y tratan de quitarme el título Jamás en la vida lo lograrán, jamás, jamás En la vida, en la vida Óyela Muchos años he cantado pa' ponerlos a bailar y tratan de quitarme el título Jamás en la vida, nunca lo logran, siempre se tropiezan Recuerda que le canta con el mar, con el mar Muchos años he cantado pa' ponernos a bailar y tratan de quitarme el título Jamás en la vida, nunca lo logran, siempre se tropiezan Recuerda que le canta con el mar, con el mar En mi camino trataron, ellos nunca lograron Y si fue tratarse y tu paso fue malo Recuerda que es con el mar, con el mar Y ya tu tiempo pasó Lídica y pata como mala A la chica le gusta el guaya guaya Si vamos al baño te quita aquí la toalla Tomás se queda con las ganas De su parte las ven más Muchos años he cantado y tratan de quitarme el título Nada, nunca lo logran, siempre se tropiezan Recuerda que le canta con el mar, con el mar Muchos años he cantado pa' ponernos a bailar y tratan de quitarme el título Nada, nunca lo logran, siempre se tropiezan Recuerda que le canta con el mar, con el mar Pues saben que esto es el man con Michael Quiero tener nuestro título Y como la bala mi lirica impactó Aunque tenga chaleco de protección En mi camino no hay quien me jodas Cuando no el man entra en la zona La chica se mueve y sin habrá bucola Cuando la tengo caliente en la caja Caliente en la caja Vamos palaxial Chica lo que pide es satisfacción Guaya guaya nena Con tu perfección Que no hay oposición Aten Mi nombre es el marco El gola en su pasajón Y tengo mi título Con el no hay mal Descuidado cuando te refieras a mi Palo, ponte a rebajar Hace calor, muchos años he cantando Pa' ponerlos a bailar Y tratan de quitarme el título Ah, nunca lo logran Hacerse tropiezar Recuerda que le canta con Michael Con el mar Dice Porque tu padre y tu madre Que no me quede contigo avanzada Brimino Porque tu padre y tu madre Que no me quede contigo avanzada Brimino Porque tu padre y tu madre de ti son bien celosos Dice que tu novio es un oso Porque tu padre dice que yo ando en mala justicia Y yo sentado en la silla Porque yo estoy esperando que terminara de hablar Para yo poder contestar Porque tu padre y tu madre Ay, no me quieren contigo andar Brimino Porque tu padre y tu madre Ay, no me quieren contigo andar Brimino Y si me deja, ay, mi chica Pero si me deja, ay, mi chica Pero si me deja, ay, mi chica Demasiado y por ahí Para nunca, que no practica mi salida Pero si me deja, ay, mi chica Pero si me deja, ay, mi chica Y si me deja, ay, mi chica Demasiado y por ahí Para nunca, oye esto Esto es pa' gente camuflar, tiro de lo viejo y te da un flashback De frente salud y de espalda hablar, de noche te esconde de las gargolas Te seguiremos donde quiera que va, sigue esta quita, la vas a pasar mal Por favor, de la superstar, cada día se marcha un deporte de gargolas No me salgo de este gueto pa' esta gente camuflar No me salgo de este gueto pa' esta gente camuflar A la cara de mi espalda y de frente la traga A la cara de mi espalda y de frente la traga Si te saco por el techo mi presión no aguanta Si te saco por el techo mi presión no aguanta Estilos nuevos y te apagó Estilos nuevos y te apagó Lea tu mensaje pa' todas las ladies Llegan a la disco en busca de money Eres lista niña pretty Yo lo que quiero por la noche es your body Ponete a brincar con el cojero Oh no, it's so funny Quiero your body Y no te doy money, money It's so funny, quiero your body Y no te doy money, money Tenga cuidado Michael y Manuel Yo vivo en la derecha Vengan un man y cuidado si te acechan All right Toda woman jump up Cuando Gargola salió ya sacó Believe me Toda woman jump up Que a jump around me con lima no alcanzó Ajá Lo que traigo es el guetón Para esa gente que son camuflas Believe me Habla de gente esparta y en mi frente Siempre que la tragan Ajá Si te saco por el techo Esto significa presión no aguanto Believe me Estilos nuevos sacó y seguro Que eso a ti te opacó Ajá Toda woman jump up Cuando Gargola salió ya sacó Believe me Toda woman jump up Ya jump around Con lima no alcanzó Ajá Lo que traigo es el reggaeton Para esa gente que son camuflas Lo que traigo es el reggaeton Para esa gente que son camuflas Ajá Déjame pala ahí de frente la traga Y que todos los buenos carmen levanten la mano Con las mujeres que les gusta bellas Que a todos los hombres les gusta esquivar Y donde están los que están arrebatas Al que hay aunque nunca Es un mensaje para todas las ladies That's right Rewind Selecta Vení para ahí Álola ahí un momento Esta es la música negra 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 Y se la canta Marcus Sala del disco blanco Que se escucha ahí en Puerto Rico Y se la canta Marcus Sala del disco blanco Y dice así Paralo 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 No lo tire Benny Y dice Vengan para acá Vengan Vengan para acá Vengan Por eso tú no me entiendes, no eres tan normal Ya sabes que este Michael que te viene a cantar Por eso tú no me entiendes, no eres tan normal Ya sabes que este Michael que te viene a cantar Y dice así, come y come y come y come y come y come Pareces una bola Come y come y come y come y come y come Parece una manzana Come y come y come y come y come y come Parece una pecera Come y come y come y come y come y come Oye esta, oye esta, oye esta, oye esta Dice Ay la gorda, ay la gorda Ay la gorda, para toda la gorda que le gusta Chignaque Ay la gorda que le gusta Chignaque Ay la gorda que le gusta Chignaque Sabe que se ve con Jhetevinia a cantarla Ay a toda la cola se la quiero dedicar Ay la gorda que le gusta ¿Y cómo es? Porque sabe que este es mejor el que te canta reggae, Manuela a mi lado y lo sabe usted. Puduska, este es barato y blanco. Puduska, porque sabe que está cabrán, pero mira que eso no es nada. Puduska, con el color de este vino a cantar y dice Puduska, 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 Puduska. Puduska, 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 Puduska. Alright, bueno light momento. Sai la gorda, Buduka, que cumpleaño hoy viene. Por favor, permiso, permiso. A los caballeros que están arriba de la pista Por favor, para que los muchachos puedan hacer mejor el show Hasta que no bajen, el show no va a seguir ¿Ok? De parte de la gerencia Hasta que no bajen, solamente El camarógrafo puede estar ahí A DJ Zamboy, por favor, que bajen Para que los muchachos puedan hacer mejor el show, por favor I am the Mexican Con mi cotilla y blanco en la casa Yo quiero que oigas esto Y si tienes miedo Y si tienes miedo Se testigo Mientras ejército a mi exorcismo Es como el diablo en mi mente haciendo Es un abismo que se abre bien profundo Encadenado, te tengo asustado Botando lágrimas de sangre para ser tu perdonado Pero este año, este no perdona Yo sé lo albequí, pero pensé que era una Ahora toma y sigue tú tomando Toma mucho mi sangre y me verás como El diablo no es lo mismo tú llamarlo Que verlo tú venir Sabiendo que tu vida ya no va Porque tengo yo en tu ira Y tú no eras guapo Despíritu sé que me estás tuciendo Estás llamándome de noche y pidiéndome perdón Despíritu vaguea como un vagabundo Sin nada que decir y condenado en este mundo Que tú pensaste que todo terminaba Estúpido Que tú pensaste que todo terminaba No me esperaban Pero yo llegué Con una actitud que nadie lo puede Endemoniado y frustrado y todo eso Cómo me gustaría dar un Cómo me gustaría dar un Cómo me gustaría dar un No voy tus besos ni botarle a la basura No hay levadura, lo que encuentro es cultura Un cheque de sangre me rodea mis zapatos Miro a mis lados y espero por un rato No quiero que a mí me identifiquen Me tengo yo que ir Al otro día en la noticia lo anunciaron Banda tipo joven en su cuerpo Para las puñaladas que le fueron Estaban asustados porque se solen Que quisieran llevarse algo que no es de mucho agrado Los huecos rápidamente a la escena y llegaron Muchos comentaron pero pruebas no encontraron Nada bueno estaba haciendo y rezando Su familia se asustaba cada vez que yo Yo no obronaba cuando los amena No vale nada a sus hijos apoyan Ver que mi gente se voltearan y a mí me traicionaran Y no me importa si me 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 encuentran y me arrestan Vengamos al 1666 y mi FII acercarlo Sáquenlo Y a mi conciencia no me evita nada bueno Miro hacia el cielo y me siento algo feo Es como un treno que penetra en mi mente Siento que mi sangre se me pone bien caliente Así yo vengo este año aborrecido Vétete conmigo para que sientas Vétete conmigo a hacer el error que has cometido Soy tu enemigo en escatrimo con tu alma Mi madre me decía Mi madre me decía Mi madre me decía Para la música Mi madre me decía Y yo le decía Pero es que socia Ellos la empezaron Pudieron empezarlo pero nunca terminarlo Y eso me inclinó Que fronteen al principio Para después ir corriendo Y chotear al municipio Uno para su boca 50 pa' callar Se lo juro por mi madre Que lo voy a reventar No voy a jugar Porque voy a trabajar Y a este dulce chota Me lo pienso disfrutar Soy aquel que tira la piedra Esconde la mano y te tripea Soy aquel que tira la piedra Esconde la mano y te tripea Soy aquel que tira la piedra Esconde la mano y te tripea Soy aquel que tira la piedra Esconde la mano y te tripea Soy aquel que tira la piedra Esconde la mano y te tripea Tú quieres pelea Sube tus manos y ¿Qué cosa tan fea Cuando no te reconozcan En fin de estar cercando con esta linda y bella historia Lanzando euforia en tu columna, vertebral y da desgracia DJ, DJ Blanco que no voy a terminar Porque si fuera por este macho no volvería a empezar